Quítame las horas Quítame el mar El cielo azul celeste Y el deseo de volar Quítame la luz del día La noche con su verdad El canto de la sola Y la honda realidad Quítame la tibia lluvia El destino con su azar Pero te seguiré queriendo Hasta amarte sin final Quítame la tibia lluvia El destino con su azar Pero te seguiré queriendo Hasta amarte Sin final Quítame la flor El amor de abril El aroma de tu bondad El pan que cruje en tu boca Y el deseo de soñar Quítame la tibia lluvia El destino con su azar Pero te seguiré queriendo Hasta amarte Sin final Sin final Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video.